La inauguración de la estatua de casi 3 metros de altura y 1,5 tonelada de Baphomet tuvo lugar en Detroit, Estados Unidos, y fue apurado el evento satánico más grande de la historia. El 26 de julio, el templo satánico develó una masiva estatua de bronce de Baphomet sentado en un trono, con dos niños mirándolo a él en admiración. La inauguración tuvo lugar en un edificio industrial, cerca del río Detroit después de haber fracasado en los intentos de tenerlo instalado cerca de un monumento de los Diez Mandamientos en el Capitolio del Estado de Oklahoma. El caduceo en el regazo de Baphomet está destinado a representar un falo erecto. Combinado con los dos niños, esta estatua es un verdadero guiño a las obsesiones favoritas de la élite ocultista. La inauguración fue precedida por un evento que reunió a varios cientos de invitados. Antes de entrar en el local, los invitados debían firmar un contrato de «venta de tu alma al diablo», que era también una forma de mantener a raya a los manifestantes. Los asistentes celebraron bajo luces rojas aclamando «Salve Satán», como bandas y de JS animando sobre un escenario bajo una enorme cruz roja invertida. Funcionarios del templo satánico pronunciaron discursos junto a un par de hombres sin camisa que tenían velas en ambos lados de la estatua de bronce. Los invitados bailaron y aclamaron bajo una cruz invertida. Las entradas para el evento se vendieron a partir de 25 dólares a 75 dólares y lo recaudado fue para apoyar el derecho al aborto, una causa importante defendido por el templo. Su declaración de sitio web oficial, el templo satánico TST, apoya la elección personal en el contexto del aborto y, como parte de la campaña de los derechos de la mujer de múltiples facetas, TST está ofreciendo exenciones religiosas desde la arbitraria, insultante y francamente perjudicial legislación antiaborto que ha estado invadiendo constantemente en todo el país. Sin entrar en el debate a favor del aborto barra provida, se puede confirmar una cosa, Los verdaderos satanistas de este mundo se empeñan en el sacrificio de niños. Los practicantes de la magia negra, representada por el pentagrama invertido detrás de Baphomet, siempre se les han atribuido el sacrificio de sangre de niños en la mayor eficacia posible para llevar a cabo los rituales. Si bien esto puede sonar completamente mal y loco para la gente común, estos sacrificios han ocurrido y siguen ocurriendo, a veces en los más altos círculos de la élite de la Tierra. Así, mientras que hay un giro pseudo-político liberal detrás de las acciones del templo satánico, la elección de esta causa específica se hace eco del más oscuro de los rituales satánicos. Una cosa que es completamente aberrante acerca de este evento es la gimnasia mental ejercido por los medios de comunicación para describir como una gran cosa positiva que no es acerca de Satanás. Ellos dicen que se trata de cuestiones políticas, aunque el evento fue organizado por el templo satánico, y aunque la estatua era de Satanás, y aunque las personas estaban gritando, ¡Salve Satanás! Por ejemplo, este artículo titulado, ¿Por qué una estatua satánica no es realmente sobre el diablo?, hace todo lo posible para que el evento sea sobre todo menos de lo que realmente es. El moderno templo satánico no tiene nada en común con la concepción de las películas de terror de los adoradores del diablo, aparte de una inclinación por la ropa negra y las cruces invertidas. El templo, no asociado con la iglesia de Satan fundada en 1960 por Anto Labey, ve a Satanás no como una figura del mal, sino uno que se atrevió a cuestionar a la autoridad. Ellos ven el cuerpo humano como inviolable, y el premio, la racionalidad y el escepticismo. Es por ese motivo que el templo satánico ha cuestionado el castigo corporal en las escuelas. El templo ofrece a los seguidores que asisten a la escuela en esos distritos una carta explicando que el castigo corporal viola sus sinceras creencias religiosas, y están demandando revocar los periodos de espera obligatorios para las mujeres que buscan abortos. Aquí en Michigan, el templo ha instalado un serpiente divinidad mostrado próximo de una escena de la natividad en el Capitolio Estatal en Lansing en la pasada Navidad. Por tanto, la presentación y la adoración literal de una gigantesca estatua de Baphomet se disfraza como un evento de racionalidad y promociona un paso necesario hacia una sociedad más progresista. Aunque el concepto de Satanás es profundamente eteísta, el evento fue elogiado por grupos ateos de todas partes. En resumen, la inauguración de esta masiva estatua de Baphomet es un ejemplo perfecto de engaño a las masas para que acepten y den la bienvenida al culto del élite ocultista. Incluso si los medios de comunicación giran la cuestión y vomitan párrafos sobre párrafos de diatribas pseudo-política para racionalizar lo que está sucediendo, los símbolos no mienten. Una estatua de Baphomet fue develado. Baphomet ha sido el ídolo de las sociedades secretas durante más de mil años, desde la época de los caballeros templarios. Las sociedades secretas de hoy descienden de los caballeros templarios y, literalmente, gobiernan el mundo. Ellos están detrás de las más grandes atrocidades que la humanidad ha cometido, desde guerras injustas a los círculos clandestinos de abuso infantil a los sacrificios de sangre para el inculta a cosas que ni siquiera conocemos. La élite oculta es un producto de las familias satánicas multigeneracionales y la filosofía que abrazan les permite profundizar en sus obsesiones sádicas con ninguna repercusión. Así que no, no se trata de racionalidad y los derechos de las mujeres. Se trata de develar una estatua de Baphomet y hacerlo aceptable para las masas. ¡Maldito seas!